Gracias Lilian por el espacio en el Nacional de Libertad, un espacio de los jóvenes donde vemos la política venezolana. Preguntas que no te van a hacer en otros medios de comunicación por la censura que vive Venezuela, por la falta de libertad de expresión y sobre todo preguntas que te hace un joven venezolano, estudiante, que en él un mejor futuro. ¿Cómo es esa llegada a Ramo Verde? ¿Cómo ves a Leopoldo? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Y qué te dice cuando llegas a Ramo Verde y lo visitas? Bueno, primero gracias por estar aquí. El Nacional me impresiona, es admirable. En menos de 24 horas le hicieron orden de captura a la directiva del Nacional. Y hoy ustedes están en mi casa, trabajadores del Nacional, haciéndome una entrevista por la libertad. De verdad que los admiro, los felicito, les doy fuerza, les doy ánimo, rechazo lo que les están haciendo, la persecución que tienen contra el medio. Y arriba el Nacional y arriba la libertad. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Valoro mucho que a pesar de esos ataques sigan, y tú que eres estudiante, sigas con fuerza y con ánimo luchando por la libertad que todos queremos. Yo los días que tengo visita, me levanto con mucha emoción y me visto, porque quiero ver a Leopoldo. Me levanto, me visto, me monto en el carro y ruedo hasta los teques, más o menos durante una hora y media en el carro, hasta llegar a la cárcel de Ramo Verde. Cuando llego a la cárcel de Ramo Verde, pues quiero ya verlo y abrazarlo, pero me encuentro con diferentes portones. En cada uno de esos portones hay militares, muchos militares con armas largas. En uno de los portones hay hasta una tanqueta. Entonces en ese momento que llego ahí, empiezo a sentir que el corazón me empieza a lastir más rápido. Empiezo a sentir miedo. Empiezo a sentir angustia porque no me siento segura ahí. Siento que cualquier cosa puede pasar. Y voy pasando los portones, voy pasando los portones y lo único que me da fuerza para pasar esos portones es que sé que voy a llegar ahí, a ese lugar, a la cárcel, a la celda donde está Leopoldo. Sigo pasando esos portones y llego al lugar donde te revisan, te meten un cuartico y los militares te revisan todo, te quitan hasta las medias. Y ahí también me vuelvo a sentir atacada, vigilada. El lugar es muy frío y además como te hacen sentir es lo peor. Igual, no tengo nada que esconder, pero te hacen sentir tan mal que empiezas a dudar hasta de tu propia ropa porque dices qué es lo que tengo que mostrar, qué es lo que tengo que enseñar. A nosotras ahí, a Patricia Ceballos, a la esposa de Daniel Ceballos y a mí, nos han quitado hasta las pantaletas. Algo que es absolutamente irregular y que no es normal en ninguna cárcel. Y sabemos que lamentablemente eso pasa en todas las cárceles de nuestro país. Luego que salgo de esa revisión, que me vuelvo a vestir y que respiro profundo y me lleno otra vez de dignidad para entrar una vez más a otro portón. Llegó una torre, una torre blanca que tiene cuatro pisos y una torre blanca vacía. No se oye nada, se oyen los pájaros de la montaña, más nada, no hay nadie en esa torre, nadie. Yo empecé a gritar desde que estaba abajo en el primer piso, ¡Leo, Leo! Y oigo el eco de mi voz, durísimo en toda la torre, y él no responde, porque él está en el último piso de la torre, en una celda de dos metros por tres metros, sin luz. Subo, llego ya finalmente al cuarto piso, con ese sentimiento de que me están vigilando porque el edificio está lleno de cámaras. En cada esquina hay una cámara, y en los pasillos hay una cámara esa que ve 360 grados, y las cámaras se prenden y te graban. Las cámaras se prenden, las cámaras se ponen rojas. Cada vez que yo paso por un lugar, las cámaras se ponen rojas. Es decir, nos están grabando. El problema no es que nos están grabando y que están las cámaras, el problema es que detrás del lente está Diosdado Cabello. Mira, en primer lugar, no solamente Diosdado Cabello se llevó a Leopoldo, preso injustamente. Diosdado Cabello allanó mi casa una madrugada con más de 20 funcionarios vestidos de negro, con capuchas en la cabeza y armas largas. Sin orden de allanamiento, sino con una orden de búsqueda de Leopoldo, y estuvo en la casa por horas buscando hacer una tortura psicológica familiar y tratándonos de convencer de que Leopoldo se fuera del país. La respuesta de Leopoldo fue, no, que se vaya Diosdado de mi casa. No, que se vaya Diosdado de mi casa. Así Leopoldo respondió durante las dos noches. Que se vaya de mi casa. Por supuesto se puede imaginar lo difícil, ¿no? Que es decirle a un hombre que está lleno de armas, lleno de funcionarios y lleno de escoltas. Mira, váyanse. Cuando la acción hacia nosotros era de intimidación, era buscar terror, era decirle a la familia, váyanse porque Leopoldo lo quiere matar, cosa que es falsa, porque todavía no hay ni una prueba de que Leopoldo lo quería matar. Nadie. No solamente eso, sino que Diosdado Cabello graba todas nuestras visitas en Ramo Verde. Diosdado Cabello graba a mis hijos en Ramo Verde. Diosdado Cabello saca en el canal de televisión, en su programa de chisme, a mi familia y a mis hijos. No me lo están haciendo a mí. Es a cualquier hijo de Venezuela. Es a cualquier familia de Venezuela. Eso que él hace con mi familia, lo hace todos los días con millones de familias a nivel nacional, porque ese es el gobierno que nosotros tenemos. Son hombres capaces de violar tu intimidad más bonita, tu intimidad familiar. Nada más por un momento imagínate que tú estás en tu casa desayunando con tu familia y que hay una cámara en la cocina y que tú sabes que en ese lente está Diosdado Cabello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa intimidación? ¿Por qué ese ataque? ¿Por qué tanta persecución? Eso es lo que nos están haciendo todos los venezolanos. No solamente ataca a un hombre políticamente. No, no, no. Él se ha metido en la esencia de mi familia, y yo lo he dicho. Quiere separarnos como matrimonio, quiere destrozar a mi familia, así como han destrozado a millones de familias venezolanas y como han separado a millones de familias venezolanas, porque hoy hay separadas familias venezolanas por culpa de este régimen. Por eso es que hay tanto dolor. Porque más allá de la política, el régimen ha pasado todas las barreras. Pasan todas las barreras. Mira, ¿cómo es posible que le dan orden de captura a el nacional, la patilla y el tal cual? Cuando saben que Teodoro Pekov está en su casa enfermo y que es un señor mayor, la mayoría de todos esos señores que están en esas listas son nuestro papá o un abuelo. Nuestro. Tú que eres estudiante, yo que todavía soy un poquito joven. Pueden ser nuestro papá, pueden ser nuestro abuelo y se los quieren llevar a una cárcel. ¿Por qué? Porque tienen un medio de comunicación y dicen la verdad en el medio. No, de verdad, es descarado. Es una falta de respeto, es una falta de todo, una falta de dignidad, una falta de respeto. Es como voy con todo contra todo. Pero, pues, se encontraron con la fuerza y el ánimo de la esperanza de millones de personas que no nos vamos a dejar. Leopoldo no se arrepiente. Leopoldo no tenía otra opción. Bueno, sí, tenía dos opciones. Irse del país o quedarse y dar la cara. Y Leopoldo no tenía por qué irse del país porque Leopoldo no ha hecho nada. No, entonces Leopoldo decidió entregarse, dar la cara por tres razones. La primera, es inocente y se probó su inocencia. Segundo, ama a Venezuela y nunca se va a ir de su país. Y la tercera, tiene un compromiso enorme con cada uno de nosotros, con cada uno de los venezolanos. Leopoldo me lo dijo, me dice, Lilian, si yo me voy del país, esto que me están haciendo a mí, esto que me están haciendo a mi familia, esto que están haciendo, lo van a seguir haciendo a millones de familias y a millones de líderes y a millones de personas y jóvenes. No, nosotros tenemos que dar la cara y tenemos que elevar ante el mundo la verdad. Y hoy el mundo sabe qué está pasando en Venezuela. Hoy, después de un año y nueve meses, el mundo sabe que aquí en Venezuela no hay democracia. Leopoldo está preso, se hizo una farsa, porque yo no puedo decir que eso fue un juicio, eso no fue un juicio, eso fue una farsa, una condena sin pruebas ni testigos. Condenaron a Leopoldo por casi 14 años sin pruebas, sin testigos, una farsa. O sea, la típica actuación de una dictadura. Y a mí me persiguen todo el tiempo, me están vigilando, me cortan las llamadas, me graban mis conversaciones, me meten gente en la casa infiltrada, eso pasa en dictaduras. Inhabilitan a nuestros líderes. Inhabilitaron ahorita a María Corina Machado, a Daniel Ceballos, a Enzo Escarano, a Pablo Pérez. Para candidatos a diputados los inhabilitaron. Eso no es libertad. Además, nuestros presos políticos, que son líderes, tampoco pueden ser parte de una elección porque están presos. Nuestro alcalde metropolitano preso, nuestro alcalde de San Cristóbal preso, Leopoldo López preso. No puede haber democracia si hay presos políticos. Es todo lo que hay en una dictadura, pero además yo me siento en dictadura. Yo sí me siento en dictadura. O sea, a mí me bloquean en los medios de comunicación por una orden del régimen de Maduro. Me mandan mensajes directos a mi casa, a mi círculo más personal para intimidarme. Me siento en dictadura. Con respecto a Diosdado Cabello y Carlos Vecchio, es increíble como el presidente de la Asamblea Nacional no quiere medirse. No se quiere medir con Carlos Vecchio. Diosdado Cabello, que es el gobierno, el régimen antidemocrático, corrupto, ineficiente, y yo agrego cruel e inhumano, no se quiere medir con un demócrata, que es Carlos Vecchio. Le tiene miedo a Carlos Vecchio. No se quiere medir porque sabe que el pueblo, que la gente, quiere a Carlos Vecchio. Porque ve en Carlos Vecchio una esperanza para Monagas, porque ve a Carlos Vecchio como una voz para la Asamblea Nacional de Diputado, que tiene fuerza, que tiene ánimo, y que quiere hacer las cosas bien, quiere progreso, quiere paz, quiere bienestar. El 6 de diciembre vamos a ganar si salimos a votar. Solo así. El 6 de diciembre vamos a ganar si todos, todos, todos comprometidos, con ánimo, con confianza, salimos a votar. ¡Gracias! ¡Gracias!